15 jóvenes del Distrito de Buenaventura contarán con el apoyo del gobierno departamental para adelantar estudios de grado y posgrado en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. El anuncio lo hizo la gobernadora Dilia Francisca Toro durante una reunión que sostuvo con el decano de la Facultad de Posgrado de la Universidad de Oklahoma, Lee Williams, y directiva del Centro Educativo, quienes socializaron un programa de becas para los estudiantes afro del Valle del Cauca. Yo les he dicho que el próximo año podríamos ayudar a financiar 15 jóvenes de Buenaventura que vayan a hacer su pasantía y que puedan mirar y ver si pueden quedarse haciendo las maestrías, que les dan la oportunidad a ellos de estudiar, de poderse preparar mejor y de poder volver a Buenaventura a poderles dar ese apoyo al desarrollo del puerto. Las directivas de la universidad estuvieron acompañadas del vallecucano bonaverense Eladio Ibargüen, quien se ha destacado como genetista e investigador de la Universidad de Texas, y es precisamente quien viene apoyando una fundación con jóvenes de Buenaventura, del Pacífico y de otras universidades para hacer pasantías y maestrías en investigación. La gobernadora de mucho corazón nos ha ofrecido el apoyo económico que nosotros estamos buscando para estos estudiantes, y estamos muy complacidos de nuestra venida aquí, le agradecemos profundamente a ella por abdicar los fondos para el desarrollo del Pacífico, que es algo que está dentro de su plataforma de gobierno. Para la mandataria de los Vallecaucanos, esta es una forma de apoyar la educación en el departamento, además de dar cumplimiento a su plan de desarrollo, el Valle está en voz. Gracias.